Kevin Alvarez contra Fernandito Beltrán Y de esta manera los cruzos tratan de irse al frente E intentar, porque no, hacer el primer tempo del partido Ojo, porque viene por el sector de la izquierda Oportunidad para Pachuca que se mete a área Cuidado, oportunidad, gol, 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 gol ¡Gol de Pachuca! Muy temprano en el partido